Vine a coordinar algunos detalles y principalmente la reunión, también para charlar, porque ya tuvimos las reuniones, por lo que se nos viene el acto eleccionario, la importancia de una reunión de coordinación entre la justicia, el correo, las fuerzas de seguridad federales, tanto Gendarmería como Policía Federal, y la Policía de Salta para coordinar, y el Ejército obviamente, para coordinar detalles del próximo domingo, que empieza mucho antes, el domingo es el acto eleccionario, pero el trabajo comienza ya hace varios días que estamos trabajando ya con el tema de las elecciones. En todo el país, yo ahora, independientemente como comandante, que tengo varias provincias, pero en este caso soy comandante del Distrito Electoral Salta, de todo Salta, y estoy ya en coordinación con, como expresé, con todas estas fuerzas y también con los jueces, con el tema de las elecciones del domingo. Esto es un equipo, yo como responsable del comandante, como comandante del Distrito Electoral, pero trabajamos mancomunadamente con fuerzas provinciales y federales, ¿no? En todo el país, las fuerzas armadas también, ¿no? Todas las fuerzas armadas también mancomunadas con las fuerzas de seguridad federal y provincial. Nosotros tenemos toda la responsabilidad de los comicios, pero sí es importante la responsabilidad de la urna, la seguridad de la urna, y también como un trabajo, como un todo, con las fuerzas de seguridad, para que sea todo con seguridad y que la gente pueda votar tranquilamente. Cada uno con sus límites y sus obligaciones, pero es importante trabajar como un todo, ¿no? Que es fundamental en este tipo de elecciones. Y es muy importante, antes y después, porque terminan las elecciones y también está en la seguridad de esas urnas, el escrutinio final, en el acopio de esas urnas, el posterior traslado, o sea, no termina el domingo para todo este equipo que tenemos en todo el país, independientemente de los resultados, seguimos trabajando para el final del escrutinio final de la votación, ¿no? De las elecciones.